¿Cómo se vive con nervios? Que era importante las elecciones, fue a votar, no hubo ningún inconveniente importante, obviamente, y ahora hay que esperar. Yo quiero agradecer a través de ustedes, primero a todos los ciudadanos, ciudadanas, y también a todos los responsables. Cuando fui a votar esta mañana ya se había restablecido la luz, la verdad que era un ejemplo ver las tres autoridades de mesa, que son ciudadanos como nosotros y estuvieron todo el día y todavía están ahí contando, así que muy contenta con la elección. ¿A qué hora presume que puede haber una tendencia oficial para ya definir quién gana esta elección? Bueno, en el provisorio va a haber que esperar más o menos hasta las 10 de la noche, posiblemente nosotros si tenemos algo antes lo daremos como mesas testigos, ustedes saben que nosotros tenemos en gobernador e intendente mesas testigos, así que si tenemos algo antes que realmente nos dé confianza, obviamente la estaríamos por última. ¿El candidato Bompati ya se encuentra aquí en el búnker? ¿Tiene previsto llegar de un momento a otro? ¿En el caso de ganar va a festejar aquí o tiene previsto viajar a Santa Fe? Va a llegar, vamos a vernos todos aquí y obviamente va a estar hablando aquí y después si puede va a ir también a Santa Fe, obviamente, es un objetivo. Mónica, se lo preguntamos a todos los candidatos, ¿cuál es su cabala? No, no tengo cabala, la verdad que la mejor cabala para mí es hablar con mi familia, estar con mi familia, que hoy fue un día del padre medio complicado, nosotros lo festejamos anoche porque hoy toda la familia estaba complicada con el tema electoral, así que la mejor cabala es decirle a mi familia que hay que hacer esto que uno hace con mucho corazón y mucha honestidad y decirle gracias por también acompañarnos. ¡Gracias!